¡Suscríbete al canal! ¿Veis que lo rompo y al rato vuelvo a comerse otra vez en hielo? No tiene arreglo, o sea, he intentado varias cosas, ya no sé... O sea, os aseguro que me fastidia a mí más que a vosotros, porque había puesto un montón de empeño con esta serie, venía dispuesta a grabar un montón de capítulos, y de repente esto. Y no tengo nada que hacer, es que no puedo hacerle nada, que hoy quería hacer aquí arriba la trampa para creepers, arqueros, zombies y todos los bichejos esos. Y no puedo, porque quería picar piedra y no podía, es que es imposible ya. La fuente de agua infinita es lo que menos me importa, pero las cosechas... Necesito el agua en las cosechas, y como veis todo el agua se convierte en hielo. ¿Por qué pasa esto? Pues o sea, porque la actualización 10.0, lo que es hielo, por mucho que lo rompa se vuelve a convertir en hielo otra vez. Entonces, pues, no hay nada que hacerle. Si conocéis algún remedio o algo que hacer, no voy a borrar esta partida, la voy a dejar aquí. Por si alguien conoce algún remedio o alguna solución para esto, que me lo diga, porque... Ya nos quedaba más bien poquito, era hacer la trampa de creepers ahí arriba. Y a tirar con todo, a plantar y a poner las cositas bien, pero... Sin agua no podemos hacer nada en este juego, porque la trampa de creepers básicamente era agua. Era una plataforma con unas caídas, unas corrientes de agua para que los creepers cayeran... Los creepers y los... Y los bichos malos cayeran desde una altura considerable y de la caída se metieran la leche y se mataran. Pero claro, si no hay agua no hay caída, y si no hay caída no hay creepers, no hay huesos, no hay seda de araña, no hay... Tera de araña, no tenemos nada de todo lo que necesitamos para cumplir las reglas y objetivos de este modo de juego. Entonces... Solución... No sé... Solución... O buscar otro... Otro mapa por el estilo de este, que ya me habéis mandado unos cuantos. No me los mandéis por... Si tenéis alguno que os gustaría que hiciera, dejádmelo en Twitter, porfa. No me lo mandéis a mensajes privados de YouTube. Y sobre todo que no sea el link de descarga, que sea la página de... De un blog de Minecraft o de lo que sea. Pero no voy a abrir ningún link de Megabloat, ¿vale? Ni de nada por el estilo. No voy a hacer clic en ningún link de un descargable que yo no vea, ¿vale? Así que si conocéis alguna serie que os gustaría que hiciera o algo diferente, porque con esto ya lo puedo seguir. Repito que me fastidia muchísimo más a mí que a vosotros. Pues bueno, decís por Twitter, porfa. Y empiezo rápido con otra serie y seguimos con Minecraft adelante. Y si no, pues... Yo también voy a investigar a ver si encuentro alguna serie guapa, ¿vale? Lo siento mucho, chicos, de verdad, perdonadme. Pero esto no es culpa mía. Esto es culpa del señor de Minecraft que ha decidido que el hielo se vuelva a convertir en hielo por mucho sol y mucho calor que haga. Pues nada más, chicos. Lo siento y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.